que es una bala expansiva de punta hueca son proyectiles pensados para la expansión en el momento del impacto disminuye su índice de penetración notablemente a cambio de provocar una herida el doble de su diámetro con un gran poder de parada pudiendo provocar la muerte instantánea si yo te digo que la bala de punta de plástico que estás acostumbrado a designarle como una bala penetrante realmente es una carga hueca así amigos la verdad es que así en que me sustento para decir esto no esta afirmación bueno había que hacer una introducción y quiero que veáis según la morfología que ya hablamos en el primer vídeo de la saga hablando sobre las balas de punta blanda hacíamos clara diferencia a la hora de la penetración y a la hora de expansión con unos conceptos muy diferentes en función de la morfología que presentaba la bala así que vamos a ver qué tipos de balas de punta hueca nos podemos encontrar en el simulador de dejunta el calor de buey dentro del grupo de balas con punta hueca nos podemos encontrar tres tipos que va en función de su morfología nos podemos encontrar la propia bala de punta hueca hollow point con la terminología anglosajona bala de punta de plástico polimer tip y la bala de punta hueca con camisa jacket hollow point bueno pues vamos a tratar el primer grupo que sería la bala expansiva de garga hueca o punta hueca hollow point como veis en la imagen en el número uno veis una serie de balas que tienen en el lápice va perforado vale tiene un orificio si lo veis en la la imagen de la derecha la número 2 en un corte transversal identificamos tal orificio no que es lo que se pretende con esta bala el hecho de tener ese orificio y entre ver parte del núcleo provoca una rápida expansión en el momento que impacta en el animal vale provocando el orificio algunas veces el doble de su diámetro y con un abundante sangrado provocando pues casi la muerte instantánea es una bala que a términos de aerodinámica no es tan aerodinámica como otras porque porque él a grandes velocidades ese orificio prestamos una resistencia al aire vale porque el aire va penetrando dentro de su orificio y la va frenando por eso era comentar o este tema es si sería una bala muy apta para media distancia y corta que es donde el poder de esta bala ejerce mayor será mayor su poder y bueno puede haber casos aislados que puedan demostrar quizás a lo mejor otra cosa diferente pero ya quizás se asemeje más a un error dentro del simulador que otra cosa vale pero quería que tuvieras bien claro en sí que es la punta hueca vale lo que se pretende es expandir y hacer una expansión depende de la de la punta más rápido o menos de acuerdo por lo tanto queda dicho este tipo de grupo de balas de punta hueca bueno pues yo quería mostrar ahora el efecto que tiene esta bala dentro del simulador y que mejor que en un caso práctico vale me encuentro con un oso en una de las cacerías con los compañeros de panes juntos y le disparo este es el rifle y llevaba pues una bala de punta hueca vale fijaros a corta distancia la capacidad que tiene de matar esta bala es decir la muerte se la ha provocado instantánea vale a ver si nos acercamos para que se vea en detalle quizás no fuera el mejor disparo que se le podía haber hecho pero suficiente pero para acabar con él seguro vale y que veis las valoraciones veis el disparo que hago que lo que le ha ocurrido a este oso prácticamente esto un destrozo a lo bestia una degradación una descarga tremenda de expansión bueno ya para terminar este grupo de balas vamos a mirar que calibres son los que se gustan más son el calibre 30-30 rifle de palanca 45-70 también rifle de palanca y el punto 45 de aire comprimido vale pasaremos al siguiente grupo que vamos a tratar lo que es la punta de plástico bueno señores ya empieza lo bueno vale aquí es donde yo tengo que plantearos y quiero que atendáis por qué al principio del vídeo digo que una bala de punta de plástico es una carga hueca vale si veis el diagrama de las dos imágenes que he puesto en el número uno es una bala típica del simulador vale de punta de plástico pero quise añadir una segunda imagen con una una sección de la bala vale para verla internamente y descubrir el secreto de esta de esta bala que en sí no deja de ser una punto hueca vale qué es lo que es lo que limita o qué es lo que hace diferente esta esta bala con respecto a las anteriores que hemos visto pues señores es súper aerodinámica es decir es una bala pensada para grandes trayectoria acordaros que el anterior tenía el agujero en el ápice y lo exponía es decir sufría esa bala sufría de frenado a altas velocidades esos orificios y recibía el impacto del viento y lo que hacía es frenarlo no y también frena también esa potencia no por eso es recomendable el tipo anterior de bala para hacer captura a media distancia y a corta vale pero sin embargo con este inventito que se sacaron hacemos una bala que en sí es sigue siendo una carga hueca pero la hacemos más más dinámica más capaz de penetrar vale ya sabéis lo que he comentado antes también es decir en función de cómo está hecha o su morfología va a ser capaz de penetrar más o menos y en este caso está muy apta para la penetración tan apta que es capaz de destruir órganos internos tiene orificio de entrada orificio de salida o sea va a salir con bastante con bastante velocidad cosa que a lo mejor en la anterior no lo he comentado pero lo voy a comentar es decir con una bala expansiva es posible que atravesemos un animal podría ser podría ser pero la velocidad de salida sería muy inferior a lo que a lo que en realidad al principio impacta no con la velocidad con la que impacta y en este caso pues hacemos una de las grandes balas de origen expansivo que es esta bala de punta de plástico la verdad que es una de las balas más sutiles que hay dentro del simulador y que asumimos que por ser penetrante pues no es una bala expansiva y si es expansiva es decir la degradación que sufre este este proyectil provoca provoca pues daño dentro del animal vale esa deformación que estáis viendo en la bala provoca daño no y bueno vamos a ver una imagen de lo que es capaz de provocar a diferencia de la otra bala veis que tiene orificio de entrada y de salida y fijar el hongo que forma es increíble el daño que hace esta bala como habéis visto hay mucha diferencia hay mucha diferencia de lo que es una punta de plástico que sigue siendo una bala de punta hueca a la un hollow point o simple para de punta hueca normal vale el comportamiento es igual lo que pasa que este esta punta de polímero que se le agrega le permite ser a alta velocidad eso va variando va vibrando de hecho también hay que constatar que tiene sus contras esta bala en el momento que tropieza con cualquier arbusto una rama que sea resistente es posible que sea capaz de desviarla la trayectoria de esa bala es decir por esa fluctuación que se provoca a altas velocidades vale esa punta de plástico puede provocar eso exactamente es decir una desviación y sobre todo lo saben muchos los que son cazadores de caza mayor que se han podido ver implicados en casos como típicos de estos pero bueno a constatar que es una gran bala y la verdad muy apta para la caza a largas distancias y la verdad que es la preferida de muchos de los nuestros amigos nuestros compañeros del simulador bueno para terminar ya este grupo vamos a destacar cuáles son los calibres que más se ajustan a este tipo de puntas de plástico que son el 223 243 270 6,5 milímetros 30 0 6 7 milímetros 300 33 38 y 9,3 por 74 en el caso del arma combinada rifle de grec damos por terminado de este grupo y pasamos a la siguiente bala de punta hueca jacket hollow point estamos con este grupo de bala que es el último que dentro del grupo de punta hueca quizás sea el diríamos no va más no es este sería la bala de camisa de encamisado metálico vale que está destinada a pura expansión vale una expansión que algunas veces por esa cobertura que lleva de metal es controlada provocando también en determinados casos y en diferentes calibre un equilibrio tanto como una expansión como en penetración pero es una bala por excelencia y lo hay que decirlo así como una bala expansiva vale podremos encontrar valores diferentes dependiendo del calibre normalmente casi todo es de este tipo de bala las podemos encontrar por ejemplo del 22 rl vale podemos encontrarlo en las pistolas por ejemplo del 357 el calibre de pistola también el punto 44 y en el punto 454 la verdad que en estos calibres por ejemplo en el caso del punto 454 que sería el rino es el máximo de expansión es una bala que nada más que tocar con el animal lo que va a intentar degradarse y hacer la faena más grande es decir provocar un abundante sangrado e intentar de la manera posible acabar con el animal lo antes posible la verdad es una bala que normalmente está destinada a la caza se prohibió se prohibió en su momento ya hablaremos cuando llegue el momento de avancarga este tipo de bala expansiva pues es muy utilizada para eso para la caza y en algunos sectores por ejemplo de la provincia americana suelen utilizar este tipo de bala en el resto supuestamente estaría prohibido ¿por qué? por el hecho que he constatado antes es decir sufre un tan grande la degradación que sufre esta bala vale que los daños son muy importantes fijaros también el orificio de la bala que expone gran cantidad es decir va a ser una bala para corta distancia por el hecho de que el aire la va a frenar pero la potencia que suministra es tremenda bueno amigos pues ya ha llegado el final la conclusión vale los datos ya han sido expuestos vale hay gente que se habrá llevado una gran sorpresa cuando cuando ha identificado que la bala de punta de plástico es una bala de carga hueca su comportamiento es el mismo simplemente que esa punta de plástico lo que hace a la bala más aerodinámica va a desarrollar mayor velocidad dado al ánima de los rifles los rifles modernos desde que salió el ánima rayada le confiere a la bala una especial velocidad y un sentido de giro que la hace más aerodinámica más capaz de penetrar a través del aire y en este caso la punta de plástico vale pues es muy idónea para disparos a largas distancias de hecho yo la suelo utilizar muchísimo pero también utilizo la carga hueca propia por ejemplo en rifles de palanca que la verdad que me ha dado unos resultados fabulosos vale voy a poner una tarjeta aquí arriba a la derecha que va a aparecer ahora y veis el directo que hice con los compañeros en el cual hicimos un reto especialmente fue pensado para intentar ver las posibilidades que tiene algunos rifles que la gente no los utiliza en las cacerías y bueno pues ahí podéis daros cuenta la masacre que hago de oso vale con la carga hueca vale la versión jacket es decir una versión de chaqueta metálica vale en el modelo jacket hollow point pues es también una una gran bala no hay que hay que tener en cuenta que exceptuando la de bala de plástico que estaba que ya hemos comentado de punta de plástico que es más capaz de desarrollar una mayor velocidad nada más lo que hace un gran efecto de parada vale es decir toda su inercia se presta a eso a conseguir un impacto severo y con un objeto parada brutal es decir busca en todo momento una rápida degradación y un abundante sangrado por supuesto en los animales la herida de los animales y la muerte prácticamente rápida no sin más comentaros que no olvidéis este tipo de bala vale sobre todo lo que es la carga hueca y bueno pues emplazaros para el próximo episodio porque todavía esto va a seguir la saga va a continuar es decir que dado todavía las balas de fundición el full metal jacket nos queda tratar el tema de las escopetas la munición de escopetas o sea que todavía va a continuar los episodios y creo que esta guía os va a ayudar muchísimo a vosotros y sobre todo para gente que ya tenga conocimiento también pues bueno si encontráis algo con que debatir lo podéis comentar abajo en el cajetín del vídeo comentarme que os parece el vídeo que podéis aportar también como lo podemos debatir desde una parte constructiva y bueno por lo menos para que podamos aprender todo el mundo he puesto todo lo posible en la carne al asador para desarrollar este vídeo y bueno pues agradecería que os paséis por el canal que os suscribáis ya sabéis todas estas cosas que se suelen decir cuando se publica un vídeo vale así que amigos nos vemos en el próximo directo guía o gameplay fijaros hay un buen bicho y voy a ver si sigo cazando vale venga chao amigos nos vemos y